Bienvenidos, esto es Clasificación WTF, en donde veremos lo chido, lo no tan chido y los momentos más WTF de esas películas tan raras y ridículas o grandiosas y espectaculares que todos quisieran ver, pero nosotros lo hacemos por ti. Y descubre por qué las clasificamos como WTF. Así es, otro programa más, y sí, regresa nuestro querido amigo Miss. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Gusto estar por acá de nuevo, re bien la verdad, muy chido hermano, ocupado dentro del misterio del terror y todos esos rollos, enredados en las magias, pero también enredados en las películas, en todo lo que ha salido de estos géneros, ¿no? Que se presten mucho a echar la charla, todo muy chingón, la verdad. Muchas gracias por tenerme por acá, de nuevo saludos a toda la band. Sí, tenemos rato que no grabamos, y sí, son épocas. De hecho, estamos grabando en octubre, que es el mes, el mes del terror, ¿no? El especial para este tipo de películas. Y sí, mucho contenido sale, vamos a hablar de una película muy particular. Bueno, ya veremos qué opinamos de ella. Entonces, ¿por qué no? Querido amigo, nos vamos con la Master Boss, para que nos diga de qué película vamos a hablar del capítulo de hoy. El exorcista creyente. Víctor percibe con horror que su hija Ángela y la amiga de esta Katherine muestran síntomas de haber sido poseídas por una entidad demoníaca. Desesperado, busca la ayuda de Chris McNeely, la única persona viva que ha experimentado algo así. Bien, bien, bien. Así como lo escucharon, vamos a hablar de el exorcista creyentes. Wow. Este, sí, así como lo escucharon. Bueno, yo creo que no sé si puede haber aquí conflicto, o quizás no. Quizás estemos de acuerdo en las opiniones. Puede ser que sí. Regresa esta, esta marca o esta franquicia, renace, ¿no? Claro. Y pues vamos a ver si renació bien, o si no renació mal, si en verdad somos creyentes o no, vamos a ver qué pets, qué pets. Entonces ya ahora sí yo te pregunto, ahora sí, ¿qué te gustó de esta peli? Yo creo que de las cosas que más me gustaron, spoiler alert, por cierto, de todo este rollo, la unión que lograron tener en algún punto diversas religiones para poder intentar hacer el exorcismo. Bueno, eso es a mí en lo particular lo que más me gustó y lo mejor que le puede dejar la película a la gente, literal, así a la sociedad, como para quitarse esa idea de que están peleados los grupos religiosos, cuando si nos ponemos a verlo, realmente la finalidad de todos pues viene siendo la misma, ¿no? Y justo que también dentro de los ritos del exorcismo, la gente suele pensar que los únicos que realizan estos son los curas católicos y no es así. Todas las religiones y culturas tienen sus propios ritos de exorcismo y sus propios demonios, incluso aunque sean en religiones que no son cristianas, tienen también estos ritos. Entonces es algo, eso es algo que me gustó, el hecho de que pudieran reunirse entre un pastor, un cura católico, unos como santeros o brujos, algo así, que también andaban por ahí. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿Tres? ¿Tres que se unían? ¿Tres religiones? Como tres o cuatro por ahí, sí, 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 más o menos. Sí, sí, porque estaba el católico, el pastor y los brujos, yo sé, y cada uno eran como dos, porque era la señora con el curita, el pastor con los papás de una niña y los brujos con el papá de la otra niña y así. Este, pero sí, creo que eso fue lo mejor. La neta, digo yo, a lo mejor suena como muy de, ah, qué tierno, pero sí, porque es una muestra de algo que es muy real, te digo, o sea, sí, el exorcismo más famoso o los exorcistas más famosos son los católicos por las películas, pero realmente existen muchas religiones que lo pueden realizar y realizarlo bien también. Bien, o brujos, magos, que también podrían lograrlo. Pues, bueno, aquí es contenido de películas y series, tú haces más contenido de ese tipo de terror y, bueno, es un poco más de esas cosas, ¿no? Has tenido invitados, también has estudiado, pero, yo la verdad no sé, mi madre, yo nada más veo películas y ya, no sé si está bien el hecho de lo que hicieron o si está mal. No tengo ni idea, yo nada más me entrecubo y ya. Este, y sí, también yo digo lo mismo, eso, lo que me gustó es eso, tú decías, que dejaron ese cliché de películas de exorcistas, de exorcismos, exclusivo de la religión católica. No, nadie se puede meter, es la única chida, es la única buena, es la que rifa y dejan atrás a las demás, que muchas religiones tienen sus ritos para quitar demonios, muchísimas, ¿no? Nada más, no es exclusivo de la católica, pues, se sabe, pero en películas casi siempre es eso. Y me gustó lo que tú dices, que mezclaron ahí varias, pues, ok, una como de chamales, hay otra, así de, una como africana y, este, pastor, la católica. Y, ¿sabes qué? La más culera fue la católica. Así se ponía sus moños, cabrón. Exactamente, exactamente. ¿Las no cabuchicoles? Sí. Pero eso me gustó, también me gustó. Pero lo entendí, ¿eh? Entendí esa parte. Sí, tenemos sus. Porque no es fácil, o sea, es justo, como dices, tiene sus lineamientos. Sus lineamientos. Que tienen que cumplir previo a mandar la orden para exorcismo. Es muy complicado, o es muy tardado, porque honestamente, justo hablando de que, pues, yo le sé un poquitín más a ese asunto, yo creo que el 98% de los exorcismos presuntos terminan no siendo posesiones, pues, o sea, bueno, de las presuntas posesiones, mejor dicho, terminan no siendo realmente posesiones. Entonces, terminan siendo, pues, algún tipo de trastorno mental. El otro 2%, eso sí. Y por eso es que la iglesia tiene, la iglesia católica en específico, tiene todas estas normas y métodos para poder discernir entre qué sí y qué no. Y aparte, yo creo que es la más buscada, ¿no? Sí, ahora, ojo, hay lugares donde lo hacen de todos modos el exorcismo, ¿eh? Aquí cerca de donde yo vivo, bueno, cerca relativamente, hay una como pueblito específico con una iglesia donde ahí es así de rigor. De hecho, tengo pendiente ir ahí, este, porque sí, ahí de rigor te aplican. Ahora, evidentemente, si estás como muy conflictuado y realmente crees que es este el asunto que tú estás poseído, tu familiar, lo que sea, lo más rápido es acudir a alguna otra religión. Porque te digo, lo más probable es que si acudes con tu párroco, haz de cuenta que esto va escalando de acuerdo a jerarquías dentro de la iglesia. Pasa el primer filtro, segundo, tercero, cuarto, hasta que llega ya Vaticano y Vaticano dice, ah, ¿qué crees? Que sí cumple los requisitos sobre dónde está el exorcista de zona, ¿no? Pues está en tal lado, mándalo para allá, traca. Lo chido. ¿No se pierde el tiempo? Sí, no, totalmente, claro. Lo chido es que hasta donde yo sé, cuando logras pasar toda esta burocracia para comprobar que estás siendo víctima de posesión, ya cuando te asigna Vaticano algún exorcista, no te cuesta un peso. O sea, no te cuesta un peso todo el tiempo que dure el exorcismo. Ahora sí que corre por cuenta del Vaticano, por así decirlo. Está chido, o sea, porque no tienes que gastar. Sí, tienen sus procesos y a diferencia de otras que no se meten tantas broncas. Y tienen su escuela, ojo. Ajá, tienen su escuela. Para los exorcistas les cuesta, basta volverte a exorciar. Es como si eres médico general. Sí, tienes que certificarte. Y aparte tienes que hacer el curso, sí. El curso se hace creo que dos veces al año, una sede está en Estados Unidos y la otra sede está justamente en la misma ciudad de Vaticano. Si vas a tomar el curso en Vaticano, aparte de lo que te cueste el curso, que más o menos son unos 120 mil, 130 mil pesos, pesos mexicanos. O sea, eso ya ha convertido a pesos. Tienes que gastar una lana más para conseguir, en caso de que no hables italiano, un traductor. Porque en Vaticano todo está en italiano. Certificarte de cura exorcista. Déjame decirte que, como dato no peliculero de esto, pero sí, porque la gente hay muchas películas de exorcismos y cosas del diábolo. Cuando yo me enteré de esto que les estoy contando, yo sí dije, wow, creo que si hubiera sabido esto de más morro, hubiera intentado ser cura. Para poder certificarme como exorcista. No más, ¿eh? O sea, hubiera sido un cura muy poco ortodoxo. Pero si hubiera sido tal vez el cura tatuado y así. ¿Has visto la serie de trece monedas? No, canijo, me la han recomendado un chorro. Sería su cura, sí. Yo creo, yo creo, he visto, lo he visto. Pelón, mamado, tatuado, su madre al diablo, así sería. Nos vamos a agarrar a putas en el monte con el diablo. Sí, y este, hubiera estado chido. De hecho, el padre Gabriel Amor, de quien también hace no mucho, salió una película de El Exorcista del Papa, no sé si la recuerdas. No sé si la viste. Muy buena película, se la súper recomiendo. Pasada en unos libros que el mismo padre Gabriel Amor escribió. El padre Amor era una persona muy particular. O sea, él era un padrecito que no estaba tan dentro de los canones religiosos, que no era tan, pues, fan de ser muy mojigato y eso. El vato era, era entrón, era entrón. No al grado del tatuaje, porque sí era como muy, muy derecho en ese tipo de cosas. Pero sí era un padrecito. Era rudo, era rudo. No le tenía miedo al diablo, así de fácil. Entonces, sí, pues, el señor. Habrá los mayores, ahora sí. El señor traía a unos bien puestos, la neta. Sí, era otro nivel. No le tiene miedo a las, a las armas, pero no tenerle miedo al diablo. Cabrón, esos ideales. De ahí a más arriba, no hay nada, güey. No hay nada, no hay nada más arriba, definitivamente. Cabrón de eso. Así es, sí. Y también la cosa de la nostalgia, ¿no? Porque hay personajes de la película original que están aquí en la peli, y como que la nostalgia de, ay, es la mamá de, de Regan, está ahí. Así como que, y al final sale un camillo de Linda Blair, ¿se llama? Sí, de Linda Blair. Sí sabe, ¿no? Este, pues, eso como que tal vez me gustó, ¿no? La nostalgia, digamos así. Sí, fíjate que estas películas, justo que mencionas esto de la nostalgia, sí me ponen más nostálgico que una película romántica o algo así. Acá sí me quedé así de, ay, qué bonito, qué bonito. Ah, mira, yo tenía rato que le no sabía nada de la mamá. Sí, y aparte ver a Linda de nuevo, porque Linda realmente nunca se ha separado del personaje. O sea, si siguen sus redes sociales y demás, ella va a convenciones, o sea. No puede, por más que, y ella también la ha querido, lo que más joven, como que quitarse, perdón. Claro. Se dio cuenta que nunca iba a poder hacer eso y pues ya. Dijo, mira, ven el dinero. Sí, aparte de la neta. Sí, definitivamente puede vivir de ese rollo. Y fue bonito eso también, aunque estuvo bien hardcore lo de la mamá. Ah, sí, hardcore y estuvo raro, ¿no? Muy abrupto, ¿no crees? Ah, como que dije que no había necesidad, pues. Como que no lo supieron manejar, llevar al punto, ¿no? O sea, una cosa, se supone, porque yo lo he estado escuchando, que esto va a ser una trilogía. Están pensando en seguirla. No sé si más adelante algo van a hacer allí o no sé qué. Con esa situación, yo por lo menos no fue un de mis favoritas, la neta. No, no. Así no quedé maravillado con la película. Pero le doy el beneficio de la duda, a ver si ya con las siguientes, o ya viendo la trilogía ya completa, quizá pueda ser un buen producto. Justo, porque esta primera, como un producto total. Ajá, exacto, estuvo que tibia, justo. Pero tal vez como un producto de contexto, pueda encajar ya bien entonces en una trilogía, ¿no? Porque justo yo también escuché eso de que según va a ser una trilogía. Y lo cool es que obviamente, pues, te dicen en El Exorcista, los creyentes, ¿no? Se titula esta película. Y de pronto, pues, tienes a la mamá de Regan, pero no tienes a Regan. Tienes a estas niñas que, por alguna razón muy extraña, terminan siendo poseídas por irse al bosque a utilizar el péndulo porque su mamá de una de estas niñas había perdido la vida durante un terremoto. Esa es una de las cosas que o yo estoy muy güey o se la bañaron porque no encuentro la manera en que este péndulo pueda hacer que pase lo que pasó ahí. Es que quisieron hacer muy alternativo, ¿no? Como decíamos. No quisieron hacer la ouija, haz de cuenta. Hay otros rituales que no es la ouija, que puede ser lo mismo. Exacto, exacto. Igual que hay otras religiones que nacen. Pero, cacha, mira. Quisieron ir por esa onda, yo creo. Dentro de lo que es que esta es una herramienta de adivinación, tal cual, así se les denomina, existen los péndulos, están las barajas del tarot y también están las runas. Entonces pudieron usar cualquiera de estas y utilizaron el péndulo. Creo yo que estuvo chido en cuanto a elección, pero no va por ahí, pues. Esto te responde cosas, pero no te aparecen cosas ni nada y es un método mucho más lío hasta cierto punto que otros métodos. ¡Qué ojo! Por ejemplo, la ouija también está bien estigmatizada, pero también es una herramienta esotérica nada más. El punto malo se lo puso la iglesia por ahí de los 40. Entonces, todo ese rollo está... Mira, por aquí, por allá. Con dudas, ¿no? Sí, 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 pero está bien. Vaya, no nos vamos a poner exigentes. Ah, no, película. Le querían lo que les funcionaba visualmente a la manera de lo agarrar, ¿no? Claro. Y a mí me gustó porque, por ejemplo, yo te digo, yo he utilizado el péndulo y a mí me hizo así de... ¡Uh! ¡El péndulo! ¡Ah, güey, güey! ¡Qué chido que no fue una güija! O sea, sí, a mí sí me latió, pero no te lleva... Quizás eso, la neta, ¿no? O sea... Pero bueno, qué bueno que fue con eso. Es poco probable que pase eso, pues. Yo no sé ni de ningún caso, ¿eh? Hasta ahora no sé de ningún caso que alguien haya resultado poseído por utilizar un péndulo. No. No, no tal cual. Puede que si abres portal y no cierras, se te medio embruja el lugar, pero vamos ahora mismo. Se mueve una lámpara o te mueven el micrófono, cosas pequeñitas, ¿no? Pero bueno, igual ir a niñas, igual ir al bosque, ya sabe, nunca lo entré en un bosque. Igual ir al guión. Igual ir al guión, justamente. El guión, tenés que hacer algo, ¿no? Pero está... Está padre, me gusta que por lo menos... Se van a verse alternativos. Exacto, están intentando ir un poco más allá. Y irse por otro lado, ¿no? Claro. O irse por lo clásico. Claro. De hecho, justamente estaba viendo que el que hizo las primeras películas del exorcista... La neta, hermano, yo he visto la del exorcista, la primera. Y sé que hay otras más donde Linda Blair ya está más grande, pero esas no las he visto. ¿Ok? Y bueno, no sé qué más han hecho. Tengo entendido que el director de la primera película dijo que no le estaban... que no le habían encantado las otras películas. Si él nada más se quedó en la primera, ya no las... Ajá. Y que si el director de esta película última no hacía bien su chamba, que lo iba a perseguir por siempre cuando muriera. Y hace poco murió. Y hace poco murió, carnal. Entonces, ese señor estaba... Estaba enlazado. El señor sabía algo porque ahora si yo fuera el productor de las nuevas películas estaría muy preocupado porque sería muy gracioso, ¿eh? Y déjame decirte que dentro de los asuntos mágicos esotéricos es posible. El señor la cantó, la cantó en vida y habrá que ver con qué intención y con qué fuerza lo hizo. Pudiera... Pues hay posibilidades que sí. Sí, sí. Súper, súper grandes, ¿eh? Sí, súper, súper grandes. Sí, sí, sí. Yo creo que se encuentran ahorita de estar este, durmiendo con un crucifijo, este, abrazado, una cosa así. Sí, rodeado de un círculo de estar. Porque la película no le fue muy bien. No, no, no. Pero igual siento que ya también la gente y no sé qué opines tú y el querido público, pero muchas veces la gente y lo veo mucho yo dicen, hay una película de terror que realmente me dé miedo. A ver, a ver, algo que te dé miedo, 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 va a estar difícil porque ya tenemos demasiado bombardeo de contenido y de cosas que son realmente terribles y ni siquiera son de terror, ¿ok? Ya tenemos gente en la calle tirada, tenemos guerras, tenemos cosas que realmente dan miedo y estamos muy normalizados ese tipo de cosas horribles, ¿no? Y vienes a pedirle a una productora que te haga una película y luego quieres que el fantasma sea de ciertas formas. Ahora, ojo, yo sí estoy completamente en contra de CGI en las películas de terror. Hagan los fantasmas, los monstruos, háganlos, es lo mejor, le da alma. Ejemplo, La Monja 2. ¿Viste La Monja 2? No, no lo he visto. Bueno, la primer monja, a mí en lo personal, sí me dio miedo, la neta, una abadía abandonada, monjitas, y las, ok, ahí sí me dio miedo, hasta compré una monja porque me dan miedo y dije, tengo que tenerla, ¿no? Viene La Monja 2, yo dije, ey, esto va a estar increíble y de pronto la monja se alza en un CGI horrible y abre la bocota y dije, no hermano, no quiero eso, con que me pases a la señora vestida, yo me empolla de miedo, ¿sí? O sea, yo no necesito que la monja crezca a tres metros, la monja ya da miedo, carnal, que los corretee, que me sienta perseguido. Y al final, el miedo es muy simple, o sea, tú que has escuchado muchísimas historias, porque tienes más experiencia en eso, de escuchar historias de miedo, casi siempre son detalles muy sencillos, cositas, una sombra, la tensión, cosa, cosa sencillísima, mira, la tensión que puede reventar en el hecho de que estás así y de pronto hay algo, ya te cuidaste, o sea, que te doy miedo, ay cabrón, o como por ejemplo, lo como le hicieron muy bien en Insidious 1, en la parte de la mesa donde está la mamá hablando con el papá y de pronto está el demonio aquí atrás, esa escena a mí me paró los pelitos de atrás y me, yo reí porque me espantó muchísimo, pero me reí porque tenía mucho que neta, no me espantaba tanto, entonces me dio mucha risa, o sea, fue como un autoburlarme de mí por espantarme, ¿sabes? y lo disfruté mucho y creo que eso fue uno de los grandes aciertos que tuvo esta franquicia de Insidious, ya no estamos yendo por películas de terror en general, como podrán ver, disculpen, pero miren, eh, eh, pero sí, justo, eso es lo que no se quiere, si hay culé, pues culé, la neta que esté feo, que, que, que cosa que no hicieron en la primera película del exorcista, ahí, se supone que hasta un cuarto frío, no, hay nada de digital, quizá, quizá más bien, no tanto digital, pero más bien como de edición, bueno, otra cosa diferente, pues, pero no tienen nada digital, todos son, este, efectos prácticos, claro, guillaje, prostético, como tú dices, ¿no? hasta eso de la temperatura, o sea, muchísimas cosas, no nada más en esa película, de esos tiempos, siempre así se hacían los efectos, claro, y aquí, yo siempre he dicho, vuelvo a decir, todos, casi en todos los programas digo, aquí, por lo menos yo soy fanático, de los efectos prácticos, aquí no somos fans, de los, de aquí, los prácticos, los prostéticos, ese tipo de cosas, por lo menos a mí, me supera. Sí, claro, todo el trabajo que, que ha hecho a lo largo de su carrera, Tom, Tom Sabini, no sé si lo vi, que es un creador justo de los estéticos y demás, o sea, ¿cómo vas a sustituir el alma que tienen esos prostéticos con algo digital? Y no es nada en contra de la gente que trabaja en lo digital, simplemente deberían estar trabajando en otras cosas, esto todavía se tiene que hacer casi que artesanalmente para que sea creíble, le da un diálogo, algo diferente. Mira, me estás queriendo vender un espíritu a través de una computadora, no carnal, esto lo vas a lograr a través de algo que realmente tiene alma, que tiene humanidad ahí, ¿sabes? No hay otra forma. Algo que se vea que es tangible, algo que se necesita ahí. Claro, es que te digo, se preocupan tanto por quererte espantar con algo que va mucho más allá, cuando en realidad, algo que está aquí es lo que realmente nos da miedo, ¿sí? El Leprechaun, este, el duende maldito. Ah, ¿sí? Si te cagas, se te aparece en la noche y le corres, o sea, ¿sabes? Es a lo que voy, no necesito un mono en CGI súper bien estilizado, no carnal, vísteme a alguien y que me correteé. Por las películas clásicas de Halloween, son efectos así, ¿por eso son lo que son? Es más. Y siguen siendo las películas reinas. Siguen siendo las películas que, este, que todo el mundo quiere, todo el mundo se inspira en ellas, ¿no? Es más, las series, las series de, de médicos, donde ves que están haciéndole la operación y la chingada, esos son prácticos, esos son bonos, no son, o sea, si fueran digital, la neta, sería un fracaso ese tipo de series, los hacen, hacen los prostéticos, viendo gente mutilada, o con cicatrices, esas las películas, esas series los hacen, y las películas, muchas veces, supongo, que es más barato hacer el, el CGI, pero, pero no es lo mejor. Ah, no es lo mejor. Bueno, ya, ahora nos falta decir, pues, qué es lo que no nos gustó de la, de la movie. Ok. Va. ¿Qué no me gustó de la película? Los momentos donde no, no había un contexto bien firme, no sé si me explico, como que todo fue así de que, la historia estuvo tibia, pues, creo que eso es, en general. Muy cliché, ¿no? Así como, ya se ha visto, muchas veces. A ver, aquí, aquí, ya, o sea, nada, pues, nada más, ¿no? No, no hay nada nuevo. pudiera sonar un poco contradictorio, lo que les digo de los efectos, pero en cuanto a historia, ahí sí quiero que me des un poco más en historia, no en efectos especiales, no reales. Sí, me faltó un poquito de historia, me faltó un poquito más de miedo, y tal vez una razón, con un poquito más lógica, de la posesión, y ahí te va, que a lo mejor, yo, yo lo perdí de vista, pero de momento, a pesar, de lo que la mamá de Regan, dice, cuando ve a la niña, no hay un vínculo, que yo detecte, muy claro, con lo que pasó con Regan, no sé si me explico, me quedé como que, y luego, o sea, el problema de esta niña, es que utilizó el péndulo, para querer hablar con su mamá, que falleció, lo cual es, normal, para eso, eso a cierto punto, de ahí en fuera, todo lo que le pasó, y el por qué les pasó, y por qué a las dos, y demás, no me quedó del todo, ¿cuál fue el motivo? Así es, sobre todo, exacto, sobre todo, porque la morrita, que utilizó el péndulo, pues en todo caso, le hubiera caído la voladora, a ella nada más, hay muchos, hay algo, no sé si las siguientes películas, ya no los explican bien, quién sabe, yo creo que sí, porque también, ahí, estaba escuchando, de que, no precisamente, el famoso, ¿qué? Pazuzu, Pazuzu, Pazuzu es el que, está en esta película, ¿ah no? no, yo como, de hecho, hasta el mismo director, dijo que era, ahora el que, el demonio, que se está enfrentando, es uno, que se supone que es, el, el enemigo de Pazuzu, es interesante, ¿no? Si, es un demonio, creo que con cara del, del lobo, o alguna cosa así, está medio, raro, y de hecho, la película sale, sale una imagen, de ese demonio, de un demonio, así con cara de, de perro, ¿sabe qué? sale la misma película, sale ahí en la película, una imagen, dice de que, no es, Pazuzu, es el otro, el, como el, su enemigo, pues. Pero entonces, ¿por qué las mamá de Regan, le dice, yo te conozco? Pues, tal vez, sabe que, se enfrentó a Pazuzu, su enemigo, o, no sé, pues puede ser. Mira, la neta, es interesante, a ver eso, ¿no? Sí, 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 o sea, vamos a ver qué hacen, la pueden regar horrible, o pueden hacer algo bien chingón, ojo, esto aquí nos llevaría, a todo lo alternativo que ya estamos viendo en esta película, imagínate esta posibilidad, de pronto está esta pelea entre estos dos demonios, y por ende, o por, 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 por conveniencia, le vamos a alguno, ajá, me está siguiendo, entonces, por lo tanto, como estamos del lado de uno, de, por default, se convierte en el bueno. Exacto, sí. Ajá, lo cual nos llevaría a otra cosa muy interesante, dentro de la demonología, lo cual es que, no es que no sean malos, pero no todos son malos, o tan malos, o se dedican a hacer el mal, eso es, eso está chido, porque es relativamente real, hay demonios que son mucho más light, que otros que son unos cabronazos. Pazuzu, ¿qué sería? Está interesante, pues es que Pazuzu ni siquiera está en el, en la Goetia, no, no, creo que ni siquiera es demonio, o sea, fue inventado, creo que sí existe, pero creo que no, porque, saben decir, bueno, lo que yo escuché, que sí es su enemigo, porque como el otro, el que te digo, este, es malo, y le gusta poseer, a niños, y la fregada, el que, siempre lo detiene, es Pazuzu, Pazuzu, el que, eh, no, es eso, así como, que el bueno es Pazuzu, pues, trata de, de tranquilizarlo, que no haga sus maldades, o lo que, escuché. Ahí te va, lo que se supone con Pazuzu, es que no es un demonio, de la, de la, goetia cristiana, si no es como un demonio, mesopotámico, o algo así, o sea, como otra línea demoníaca, por así decirlo, entonces, ahí te va, historia rápida, su función es, tiene dos, primero una, como demonio del hogar, como espíritu doméstico, el equivalente, un duende, mi gente, y segundo, como demonio del viento, errante, atravesando las montañas, donde se presenta como un personaje, más salvaje, o sea, sé que, lo que nos, quieren decir aquí, a cierto punto, es como un, un, una entidad, natural, hay varios, varios figurillas de Pazuzu, incluso, la que muestran en la misma película, eh, también se dice, que es el rey de los demonios malignos, lo cual entonces, si le da una, este, pues, una jerarquía, un poco alta, alguna figurilla, de este, la que vimos, que está así, en la película, está expuesta, en el museo de Louvre, que interesante, pero definitivamente, no es un demonio de la goetia, así que, habría que ver, algo más, que no te haya agradado tanto, algo más, que no me haya agradado tanto, yo creo que, eso, nada más, sabes, igual el, el momento de escalada, en el, el ataque a la mamá de, de Regan, sí, siento que fue así, como que, espérame, fuera del lugar, ¿no? Como que, ya era demasiado, ¿no? Sí, es que como que, si dices, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Ahora sí que, ¿por qué la agresión? Ah, Este, fue, fue muy súbita. Sí, ¿por qué tan violenta? Te quiero ver. Estaba chupando tranquilos, ¿qué fue? Aquí, rapidísimamente, me apareció, justamente, una diosa, dios, mesopotámico, sumamente maligno, que ataca a los niños. Este va a ser, este va a ser. Tenía siete nombres y fue escrita como siete brujas en encantamientos. El único capaz, el único ser capaz de actuar contra ella, ¿quién crees que es? Pasusu. Nuestra héroe principal, Pasusu. Ahí está, ese es. Por ello, para evitar su ataque en los niños recién nacidos, checa esto, para evitar los ataques en niños recién nacidos, sus madres colocaban amuletos con la imagen de Pasusu. Ahí está. Traca, traca la mataca, les estamos dando aquí en la torre a las próximas películas. Interesantísimo, ¿eh? Se representa con cuerpo peludo de una leona con orejas y dientes de burro y así algo bien, bien locochón. Pero sí, fíjate, ¿eh? Hemos dado con con todo lo que se viene interesante, es lo que te decía, es lo que te decía, eventualmente vamos a estar del lado de uno, que resulta entonces, por lo tanto, no es tan malo, ¿no? Porque pues es conveniente, entonces, todos a apoyar a Pasusu, venga, yo de hecho tengo por ahí una estatuilla que no es de Pasusu, ya compraré una. No tengo bebés, ni hijos, pero, pues, para que me cuide, para que cuide a este bebé. Este bebé de luz. Sí, no, pues sigue así, para ahí se van a ir, yo le doy el beneficio de la duda. Me, me, me está interesando. Otras películas. Me está interesando, ahora, que lo hagan bien, que no metan si hay culero. a ver cómo le hacen. Que hay un buen guión, si quieren que me hablen, aquí estamos, o sea, no hay problema, lo podemos ir revisando, pero muy interesante, muy interesante, porque me gusta el hecho de que, fíjate, desde el principio de la saga, entonces, se salieron de la demonología común, y se fueron a la demonología mesopotámica, que está chido, porque es incluso, me atrevo a decir, más antigua, que la Goetia, miren, estos rollos de los demonios y demás, son re viejos, previo al cristianismo, y así, porque te digo, es un cuento, es que siempre han existido de una u otra forma, con uno u otro nombre, entonces, viene ahí por el director de la primer película, y después descanso. Ahí poco a poquito, creo que nos va, va a aumentar el tono de esta nueva trilogía, sí. Suena bien, pinta bien, por lo menos pinta bien. Ojalá y metan unos rituales, así como los que hacía Crowley, para poder contactar a Pazuzu, estaría increíble, porque ojo, eso sí se los quiero decir, yo esta peli, por lo menos, y algunas otras, sí las veo con un poquito el ojo crítico del poco conocimiento que yo tengo sobre los asuntos sobrenaturales mágicos, entonces, a mí, sí me da mucho gusto, cuando de pronto se ponen cosas que sí dices, ah, uy, uy, así es como se hace, o así es como funciona, como en este caso, el hecho de que juntaran varias religiones para un mismo propósito que era el exorcismo, el cual es real, porque se puede hacer, no es asunto de fantasía peliculera, funciona, se puede, se puede hacer, se puede dirigir a otras religiones, no necesariamente a la católica, ahí se sacaron un día ese sote, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa, qué pasa, bueno, sí son ahorita que prometedor, ¿no?, lo que puede llegar más adelante, ¿no?, pero, claro, sí siento, pues la franquicia o de la película se llama el exorcista, no se llama el exorcismo, o sea, se enfocaron más en el ritual que la persona que lo hace, cosa que la primera película creo que sí, sí, sí le daban una importancia, o sea, yo creo que por eso funcionó, o es algo de lo que funcionó el padre Carras, el padre Carras, Carras, entonces como que nos dan ahí el foco hacia el exorcista, porque él es el protagonista, siento, siento que ya las que vinieron más esta película se han centrado más en en el ritual tal cual, cosa que para mí como digo, no, ya, ya perdió ahí el, como el objetivo, ¿no? Sí, como que dices, le hubieran puesto mejor posesiones, o algo así, ¿no? posesión, o algo así, ¿no? Y también el, pues la neta, pues es que el nombre y las franquicias, o sea, pues muy grande, güey, o sea, yo creo que igual no pasa nada, posible, sí, va a ser olvidable, y a la verdad, recuerda esa nueva tecnología, claro, entonces, sí, es irrepetible, es película, no hay cómo superarla, no hay cómo ni siquiera llegarle. importante de la primera película, y no sé si lo compartas, no sé si ya lo hemos platicado, por la primera película en cuanto a guión, tienen unos saltos cuánticos impresionantes, o sea, de que descubren la estatuilla, a que de pronto esta morra se topa con una ouija, lo cual, repito, está bien por la época, eso, muy bien, ahí también, y de pronto ya está poseída, y de pronto ya, o sea, sí, como que, ya estamos aquí, pum, de pronto ya estamos, y todo el pedo, como que lo corrieron mucho, para irnos a la parte de los exorcismos, lo cual, por cierto, quiero dejarles de dato, que en cuanto al exorcista número uno, esa película, la pudo ver el padre Gabriel Amor, quien fue el exorcista, en jefe del Vaticano, durante muchos años, hasta su fallecimiento en dos mil dieciséis, bueno, hasta un poquito antes, fue que ya, dejó el cargo, lo cedió, ahora me parece que es un español, el español corteado, el padre Amor vio la película, y dijo, que exceptuando el hecho de que evidentemente la exageraron un poco, en cuanto a lo que sucede, durante el rito del exorcismo, y él lo entendió, porque dice, bueno, si no es entretenimiento, tienen que hacerlo, pero que le pareció muy bueno, el cómo se ejecutó, el cómo va, los ritos y demás, que es lo más acercado que había visto, a un exorcismo real, no, entonces ahí también, digo, un experto, alguien que tiene todas las credenciales, pues les dio así el visto bueno, para, para lo que hicieron en esta película, entonces, está bastante bien, está muy chido eso, desafortunadamente, no vivió para ver su propia película, él le falló, pero siento que sí, que le quedó muy, es un, es un nombre muy, muy grande, y sí les quedó súper grande, el nombre, así como que, ahí es la continuación, de la película, de hecho, si te estoy honesto, y nos ponemos a ver así, como que el nombre, el nombre, y demás, tal vez el exorcista, pues sí, termina no quedándole bien, porque, siguen, Oscar se muere, entonces, ¿qué pasó ahí? Protagonista de las, sí, yo creo que fíjate que el exorcista, le vendría más, a la película, que hicieron justamente, sobre el padre Gabriel Amort, al final, el padre, obviamente, sobrevive, se murió en el 2016, o sea, vivió, este, esto fue, en el 87, lo que nos cuentan, en esta película, si mal no recuerdo, julio del 87, que, ala, eh, que si me gusta, eh, y, al final, como descubren, esta abadía, que es uno de los terrenos, malditos del mundo, están ubicados, en un mapa, y hay varios, donde hay demonios, que quieren, bla, 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 le, le dicen así, a la de, oye, eh, Gabriel, se llama Gabriel Amort, Gabriel, estás dispuesto, a, recorrer, el mundo, en busca de estas tierras, malditas, y acabar, con los demonios, y en esta película, está el padre Amort, con un, padre español, yo quiero suponer, que hace alegoría, afortea, quiero creer, no lo sé, y, se quedan así, como de, Tim, Ghostbusters, Constantine, John Wick, y, te ponen el mapa, de la tierra, y así, de los spots, donde está en rojito, que hay abadías, donde hay demonios, y la chingada, ¿no? Entonces, se quedan con el asunto, de que van, a por ellos, así que, no nos sorprenda, que haya, más películas, sobre el exorcista, del papa, porque, dejo abierto el libro, para hacerte un John Wick, de exorcismos, claro, pero bueno, nos desviamos, estamos con esto, y eso fue, o sea, lo único que no se me hizo, tan acá, pues fue eso, de que lo escalaron, muy rápido, con la mamá de Regan, y la morrita, esta la atacó, de manera súper random, el papá, el papá, de la niña, de la que usó el péndulo, la que perdió a su esposa, su grado de negación, después de que inician, me parece, que en Haití, la película, y ahí es donde hay el terremoto, y que el vato, esté negado, a la, a la magia, y a la brujería, carnal, Haití, papito, o sea, no me jodas, no se las creíste, es como si digas, ay no, yo vivo en Catemaco, pero eso no existe, carnal, o sea, a ver, dime, cosas por las que se conocen, Catemaco, venga, brujería, efectivamente, quien es más piqui, ecoturismo, muy bonito, por cierto, noches bañados, de cuantos, brujería, sí, a huevo, o sea, claro, entonces, eso fue algo que no me cuadró, o sea, yo entiendo un poco la negación, por la muerte, blablabla, pero no manches, carnal, hay que estar pendiente, sí, al final ya como que ya, le dio un poco, sí, aflojó, claro, y si no se le, se le muere la hija, es una floja, pero, pero esos fueron los cosas que yo sí dije, ay no manches, ay, ay, por favor, todavía de la gente blanca que sale en esa película, los papás de la otra, niña, a ellos yo creería más que no crean, y fueron los que luego, luego dijeron, sí, más creyentes, sí, ellos dijeron, sí, 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 ¿dónde firmo aquí? Sí, también, ¿sabes qué? También sentí que, que fue muy controlada las escenas, o sea, no hay una escena que digo, ah, esta escena me impactó, y no manches, este, va a quedar ahí, sí, ahí como en el cine, como en la historia del cine, la tal vez, no hay ninguna que, que sea memorable, así de, bueno, vamos haciendo, porque tiene el nombre, si no, no sería esa comparación, vamos haciendo la comparación con la primera, pues hay un chingo de escenas que se te quedaron grabadas, para toda la vida, toda la vida, ¿no? cuando caminó para atrás, así, o, o el vómito, las vomitadas, así de las escenas que, te puedo decir de la primera, pero en esta, no hay ninguna, es lo que, como que fue muy contenido, no lo quisieron ser tan, acá, yo, por lo que sube averiguando, la que estaba asesorando todo eso, fue linda a hablar, tratando de hablar con las niñas, ¿no? Sabemos que ella tuvo una mala experiencia, cuando hizo la película, eso es lo que te iba a decir, y yo creo que trató de, que no pasara lo mismo con esta, yo creo que eso fue un error, porque como no quería que pasara lo mismo, no se atrevieron a hacer más, bueno, yo ahí tengo un punto, fíjate, puede ser, puede ser, porque linda sí quedó muy afectada, después de esto, o sea, literal, su vida personal, más allá de que la, fuera hasta la horita, encasillada en el papel, personalmente, tuvo muchos, muchos, o así que, unos pedillos, si, intentó, evitarle sus pedillos, a esta niñas, pues se me hace muy humano de su parte, pues sí, pero la neta, o sea, sí, pero cacha, fíjate lo que estamos pidiendo aquí, ¿eh? Cacha eso, es bien importante, me vio mal, me vio mal, estaba diciendo, no, 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 las niñas, este, no hay pedo, que se las lleve, la jodida psicológicamente, sí, a Wiwi, no, o sea, es delicado, fíjate, es delicado, trabajar, eso que, no, yo te entiendo, yo te entiendo completamente, estoy completamente de acuerdo contigo, pero, no estoy dispuesto a, ofrecer las vidas de dos niñas, para mi placer de entretenimiento, ¿sabes? O sea, bien por ella, la verdad, bien por ella, mira, no pasa nada, que este es el inicio, y que de aquí ya brinquemos con Linda, incluso yo estoy seguro, que es un cierre, que ella misma necesita, ¿sabes? Está bien. Yo creo que va muy para allá, lo que yo quiero. Está bien, está bien, ahorita hablamos de esto, criticamos un poco, vemos lo bueno, bien, pero creo que lo que viene, es lo que va a contar realmente, lo que sí podríamos ya juzgar, así en un tribunal de hierro, y decir sí y no, vamos, que ya no haya niños, eso sí, por favor. A mí me faltó eso de escenas de, ah, manches, es que es difícil, es difícil, digo, más con niños, y, pues sí, pero cuántas escenas hacemos, cuántas películas tenemos, de esforcismos, o de, que nos quedan. No, claro, incluso, por ejemplo, recuerdas la película de Insidious, la primera, la del demonio, este rojo con negro y demás, recordemos que en la primera, que de hecho los niños que salen ahí, los hemos visto crecer, incluso en la última entrega, ya es universitario Dalton, y, bueno, tiene sus problemas todavía por ahí. Ah, se puede, se puede, no es lo mismo hace, no, claro, pero es que toma en cuenta también, ese pedo maneja energías, carnal, y no es lo mismo Chana que Juana, sí, ahora, a, a, a este niño que interpretó a Dalton, que era el que más iba a tener contacto con este demonio, que, a mí, a mis, veinte y algo, fue que lo vi, me sacó un pedón, a este niño lo tuvieron que llevar a maquillaje con el señor que iba a interpretar al demonio y ver cómo lo maquillaban, o sea, ese fue el trabajo mental, psicológico que hicieron con el niño, de que mira, ven, él es fulano de tal, él se va a caracterizar y ahorita vas a ver cómo lo transforman, y ahí estaba el niño y paca, 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 hasta que pues ya, todo endemoniado el tipo y hasta fotitos tienen, ni así en buen pedo, es la mejor manera de llevarla con un niño, con ese tipo de cosas, ahora aquí estamos hablando de la caracterización de un tipo y demás, no del niño, ahora meter a una niña, a un, créate la que estás poseída, los morritos son muy vulnerables, entonces, pregúntale a Linda Blair si no pasan chingaderas. Sí, pero, gracias al sacrificio que hizo, tenemos, escenas memorables, sí, y sí, y sí, eh, o sea, sí, el pedo fue el psicólogo que se tuvo que aventar después de ese pedo, y ve tú a saber si no un pinche exorcismo real o algo, o sea, porque si la pasó mal, la pobrecilla, y qué bueno, y la neta yo sí creo que, para ella es un cierre necesario también este pedo, entonces, la mejor de las vibras, ojalá y sean muy buenas películas, ojalá, si las siguientes ya me dan esa cena que necesito, claro, vas a ver que sí, vas a ver que sí, yo tengo fe, tengo fe, porque falta Linda, Linda tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, de ley, hemos estado viendo muchos como cierres, ¿no? ajá, películas de este tipo, y falta esta, es que el mismo güey que está dirigiendo esta trilogía, fue el mismo que hizo la de Halloween, las tres últimas de Halloween, que también le quiso dar un cierre a los personajes, hay como un tipo cierre, yo creo que quiere hacer lo mismo con esta, muy probablemente, imagínate, aquí la escena de, no es que está este demonio, que le está poseyendo a niños y niñas, ¿sabes qué? necesitamos combatirlo, y yo, Pazuzu, te dijo a ti, este, Regan, Linda Blair, dame chance de poseerte, para darle su madre a este güey, órale carnal, Simón, Simón, cacha, 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 ahí está el contexto, que no nos dieron en esta película, y necesitábamos, aquí estoy, es tuya, cacha, lo acabo de entender, ahorita que lo dijiste, y ahorita que lo leí, este demonio mesopotámico, ataca a los pequeños, pequeñas, ajá, y la forma de defenderlos, es a través de Pazuzu, si hubieran soltado, esa información, por lo menos, de, de la origen del demonio, y por qué con niños, porque te repito, es súper extraño, lo que pasó, en cuanto a la posición, la forma, teniendo ese contexto, y al final, viendo a Linda Blair, llegar, no sé si me explico, pero hubiera sido así, como ver, llegar a, no sé, a una Avenger, al final, ¿sabes? Eso, escritores, un poquito más, sepidas papis, denme el contexto, el juguito, sí, claro, porque se siente una película, más, ¿no? Oye, la niña, la niña va a la escuela, y se topa un libro, que tiene, pendejas de antigüedad, de los, de la historia de Mesopotamia, y de pronto, ojea, y lee, ay, el demonio tal, jode niños, ¿no? Y se va al bosque, y es su ritual, y ya, es todo el jode de contexto, que necesito, para después enterarnos, qué pasa con Pazuzu, y ese demonio, ¿me explico? Es todo, sí, es todo, te digo, tienen oro, tienen oro ahí, oro, la cosa es que lo sepan, lo sepan sacar bien, exacto, ahí de, poder, no esperaba, ya los conocemos, tú ya me conoces, ya me has poseído, ya tenemos una relación, sí, órale, yo te ayudo a, acabar con el otro demonio, demonio, y bueno, y ojo dentro de las cosas, que yo suelo criticar un poco de esas, o sea, no criticar, sino, por poner una atención, es que se pueden hacer pactos, recordemos los pactos, y por lo tanto, pueden pasar cosas chingonas, entonces, uff, uff, creo que después de esta, de este episodio, me quedo, me quedo hypeado, y con muchas ganas, voy a hacer un episodio especial, de Mesopotamia, y sus demonios, demonios antiguos, porque seguro hay otros más chidos, también, pero sí, eso, uff, uff, miramos aquí, la desmenuzamos, chingón, la verdad sí, y por eso, para seguirla desmenuzando, vamos a ir a, momentos, escenas, what the fuck, que vimos, ¿tienes por ahí alguna, a ver, es que, es que, mira, ahí te va, creo que esa la vas a compartir, conmigo, el padre, que llega y les dice, ¿saben qué? no me dieron permiso, para hacer el exorcismo, y todavía de buen pedo, porque ahí sí, se queda en su coche, a rezar, y la chingada, ¿no? y sale el papá de la niña, y le dice, la pelea está ahí adentro, huevón, y ya, así, puta, se mete, ¿no? y todos lo ven llegar, y así como si, pues justo llegó un Avenger, ¿no? y crack, que me lo desviven, desvivido, y todos se quedan así, güey, y se quedó bien padroto acá, de, ya llegó el chingón, acá, me necesitaban para este, acá, sí, estuvo súper, súper cañón, ¿qué carajos pasó aquí? está acá haciéndole, rezando con las dos niñas, y su rezo, y se empieza como a torcer, y crack, crack, así, de pronto, pues era chido, dale el sorciste, sí, este chavo, chavo, sí, más leo que eso, este chavo, chavo, ese, ese creo que fue mi momento, yo creo que es el más, WTF, que tiene, yo tengo, el ataque de la niña, o la, con una mascada, ¿no? cuando ya las encuentran, a las niñas, pues están viendo, pues te empiezan a comportar raro, ¿no? y ya la llevan a la casa, y, y creo que, al día siguiente, ¿no? creo que se hace del baño ella, ¿no? ay, te ensuciaste, sí, jela, ¿por qué no te vas a bañar? y la fe, y de repente ya no le encuentran al baño, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y, madres, con un amascado, con no sé qué fregado, baja el papá, no sé si lo empieza a golpear, y dices, qué pedo, me quedé, ¿qué onda con eso? porque fue bien rápido, luego lo baja así rápido, sí, tiene arranques bien cañones, un cañón, güey, efectivamente, también la primera vez en la posesión, que fue con la enfermera, güey, que le empieza a hablar ya con la voz de, sí, la poseída, ¿no? a la enfermera, y le decía, no, pues, tú te llamas así, este, hiciste esto, y lo otro, sí, 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 que le dijo su nombre de novicia, ¿no? su nombre de novicia, o algo así, esa también yo, yo la tengo, güey, y la que tú dijiste, de, de la mamá de, de Rian, que, de los ojos, güey, esto también está muy fuerte, sí, sí, porque, fíjate que, que la primera, o sea, la primera película, no era tan violenta, tal cual de, de matarlos, de querer matar a los, a los sacerdotes, o ser tan violenta, de ese tipo, pues, y aquí, sí, y aquí, sí, se atrevió a, pues, a sacarle los ojos, ¿no? Prácticamente, y así, en chinga, o sea, tiene una buena razón, evidente, que dijeras tú, no, pues, ella lo estaba intentando, exorcizar o algo, no, creo que no, estaban hablando, estaban hablando, sí, ni siquiera estaba, haciendo, rellito, ni nada, sí, no, y se le fue, se le fue, de derecha a la flecha, también, ¿sabes cuál? que creo que también sale, de hecho, hasta salen los, avances de la película, en donde, donde sale la iglesia, y sale ella, así, manchada, toda, y, y gritando, sangre de Cristo, ¿sabes? así como, ah, ya, está muy, what the fuck, güey, qué onda con la morra, ¿no? Sí, tienen, tienen varios momentos, así, raros, extraños e intensos, pero para mí, el rey, fue el del, el del padrecito, hombre, sí, sí, ese fue, yo sí lo tengo, el número uno, porque, se le empieza a ver, como que, como que, el cuello, que está girando, más de lo normal, y de repente, ahí se queda el cuate, y otra cosa, que me dio, como cura, fue el hecho, de que, cae, y ahí lo dejan, o sea, todos siguen, en su rollo, ¿qué pasó? No, manches, pero, ¿sabes que lo más chingón, fue que, el ritual, uduo africano, no sé qué frío, o sea, fue el más chingón, de todos, la neta fue de, wow, se chingó a todos los demás, wey, porque, vemos, vemos el, este, el católico, y de ahí, rezando, y pues, ah, las niñas, y todo, y, rezando, este, los otros, claro, pero, ¿por qué? Porque son ritos, son ritos, pero, el, el, el que hacen de vudú, no necesitó tantas, cosas de ese estilo, simplemente, los empezó a, a, con agüita, les empezó a dar agüita, y desde ese momento, empezaron a vomitar, negro, cabrón, oh, la fregada, y, pero, viste que eso también, hizo que escalara el asunto, ajá, sí, para lo que hace fue lo más fregón, que yo vi, no, claro, el del humo, que les empieza el como, humo, espíritu, cada que chingado, y, y este, en una fogata, prende fuego, y ahí lo avienta todo, claro, lo más, impresionante para mí, el ritual, fue full magia, eso fue full magia, totalmente, lo que ellos no pudieron hacer, como tú dices, eso fue que escaló, más, las cosas, porque ellos, ese ritual, movió más, que lo que está moviendo, los otros, claro, totalmente, de hecho, yo, 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 tengo conocimientos limitados, pero, tomando en cuenta, parte de que son, demonios, mesopotámicos, pues, no sé cómo funcionen, pero estoy seguro, que debe haber alguna forma, y me pregunto, pudieran, a través de un ritual, haberlos, encerrado, y, de esa manera, poderlos obligar, a hacer una negociación, te digo, tienen, así, chingo, chingo, de, para dónde irse, haga, que hagan estos rituales, para convocar a Pazuzu, para que se les presente ahí, teniéndolo ahí, haga negociaciones, de hoy, y eso, que nos dejaría, escenas, épicas, increíbles, contrátenos a nosotros, llámenos, contáctenos, clasificación, en WTF, aquí, nos ponemos todos, de acuerdo, y, con mucho gusto, les ayudamos, con asesoría, sí, por favor, y, de paso, yo lo único que pediría, es que contraten a Tom Sabini, está muy chingón, ese compo, la neta, mis súper respetos, a ese compita, y a todo lo que ha hecho, la neta, ha hecho demasiado, por la industria, en varios niveles, porque vaya, sus, estas, caracterizaciones, prótesis, y demás, son utilizadas, para películas, series, y demás cosas, o sea, está muy chido, la neta, está muy chido, entonces, tú, qué calificación, le pondrías, qué tan rara, extraña, ridícula, es esta película, yo la neta, la neta, le doy un 8, o si se te hizo, que si tiene buen nivel, de, de WTF, si, es que te digo, tienen, tienen cositas, que si van, entonces, eso me habla, a mí en específico, de una, pues una buena investigación, y demás, obviamente, se puede mejorar, pero, si, si un luchito, seamos amables, acariciémosla, papachémosla, y digamos, venga, tú puedes dar más, un chico, yo le doy un 6, yo le doy un 6, o sea, si, si tiene, o sea, pasó con, de panzas, este, pero no se me hicieron, tan extraordinario, de, wow, pinche seno, me dejó loco, y así, WTF, no, si me, si hay unas, que si me, me sorprendieron, si, pero, no me volvieron loco, de, ah, se, burlaron la verdad, no, se le doy un 6, este, siento que otras películas, que tratan, exorcismos, han sido más impactantes, pues, más WTF, que este. Totalmente, de hecho, vean el exorcista del Papa, se los repito, está mucho más hypeada, que esta, ajá, hasta series también, pero yo le doy un 8, porque quiero aprovecharla, y creo, confío en que pueden hacer un mejor, tenemos esperanzas, en lo que viene, efectivamente, creo que estamos más emocionados, por una, por las películas, que todavía no se han hecho, que por esta, sí, claro, 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 definitivamente, entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Mi conclusión, pues, que es una película, de origen, por así decirlo, de reorigen, me atrevería a decir, o de origen, de este nuevo demonio, que va a entrar en pantalla, a pesar de que no nos dijeron mucho, y, pues, es una película, tibia, definitivamente, pero, pues, que definitivamente, tenemos que ver, y, que nos regala, un poquito, tal vez, de fanservice, al traer de vuelta, Linda Blair y su mamá, a la pantalla, con estos personajes, entonces, no pierden nada, véanla, y, esperemos la próxima, esperemos la próxima. Tenemos esperanzas, para la, para la siguiente. Claro. Eso sí. Pues sí, pues, mi conclusión, para mí sería, que, si tienes algún, si tienes algún problema, parecido, como a la película, como una hija, con una hermana, pues, no sé, puede ser, una, posición demoníaca, ¿no? Este, o puede ser, que está, quizá drogadas, o algo así, o intoxicadas, por mariscos, no sé, pueden ser muchas cosas, o sea, hay que averiguar bien, qué pets, qué trae, ¿no? Este, porque ya vimos que, que este, pues, que la, la iglesia católica, pues, es muy quisquillosa, y, bueno, no te va a ayudar, tan, tan así como tú quieras, ¿no? mejor vete a otras religiones, otros ritos, ¿no? Otras instancias. Otras instancias, tal vez, te hagan el, el paro por ahí, entonces, sería ahí mi, mi conclusión. Claro, y sobre todo, siempre, primero descarten los asuntos de salud mental. Ajá, primero descarten eso. Entonces, les apoya un cable, si. Algún problemita por ahí, ya, si, si el psicólogo les dice, yo no sé nada, entonces, ya buscan un, un exorcista por ahí. Están ya, alternativas por ahí. Claro. Entonces, bien, entonces ya, después todo eso, alguna recomendación que tengas ahí, serie, película. Ya se las he recomendado, todo el programa. Vean el exorcista del papa, el exorcista del papa, no el exorcismo del papa. Mucha gente se fue con la finta de que se llamaba el exorcismo del papa. Y dijeron, hay que, jalada. No, es el exorcista del papa porque es el exorcista en jefe del Vaticano, por eso. Súper recomendada, una persona real, de un libro autobiográfico. Está basado en un libro. Claro. Esto sí, esto sí está basado en hechos reales. Obviamente todo, una rayita arriba por cine. Le meten ahí. Pero yo le recomiendo esa. En cuanto a cosas de posesiones y demás, creo que es de las que más me ha gustado, que han salido pues este año. Ah, y también le recomiendo la de la mansión embrujada de Disney, la nueva. Buenísima. Ah, sí. Está muy entretenida, muy entretenida, de verdad. Es terror comedia, me supo. es terror para jóvenes, pero está muy bien, muy buen John, un sentido. No se trata de que te dé miedo, pero sí de trabajar con personajes, fantasmas y demás. Entonces, es un poco el lado amable, y no tan amable de los fantasmas. Es una peli de Disney. Pero bien hecha, o sea, bien hechecita, bien hechecita, la verdad. Ok, entonces está en Disney. Disney Plus. Disney Plus. Acordé de una que creo que no he recomendado, que es muy buena, que de hecho está basado en, creo que en un cuento de Stephen King, se llama El Juego de Gerard. Ah, ya. Y de hecho esa película, la dirige Mike Franagan, que ahorita es el amo del terror de estos tiempos, que ha dirigido la mansión de Hill House, ¿cómo se llama? Misa de Medianoche, o sea, dirigido, la de Doctor Sueño, dirigió él, o sea, yo creo que es el nuevo maestro del terror, de estos, de este siglo, Mike Franagan, y él también dirigió esta peli, El Juego del Gerard, que es un, digamos que un juego, sexoso entre una pareja, que se salió de control, digamos así, que me va bastante mal. Que no termine en final feliz. No, no termina, y es esa que escala tu angustia, así como que, ¿qué pedo luego? Como que empieza a escalar tu angustia, porque pasa algo, y hay un momento donde tú mismo estás ya desesperado, de Manchester, no van a salir de esta, wey, no la van a librar, no la van a librar, y ahí tiene un giro, al final, que me gustó mucho. Ok. Realmente interesante de, what, es ahí, se lo recomiendo, es de Netflix, es, este, es una producción original de Netflix, por ahí. Tutum. Tutum, exactamente, se lo recomiendo. Perverso. Perverso, ahora sí, bueno, pues, ya, este, parecer, que hemos dicho, que hemos analizado bastante esta película, y estamos por irnos, y por eso. Sí, la desmenuzamos más chines. Sí, sí, hasta yo pensé que no iba a ser tanto, pero, se puso interesante acá, la plática, y la verdad, sí, sí promete mucho, y por eso, te voy a preguntar, tus redes sociales, y tus proyectos, todos tus programas que tienes, este, que, que nos sigas todo. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como, hellmisssilva, en Facebook, y también en Instagram, y pueden seguir mi podcast de terror, tenemos episodio los martes, ocho treinta, y los miércoles nueve quince, y por ahí viene algún contenido nuevo, también para los viernes a medianoche, lo pueden encontrar como, tres AM club, la hora del miedo, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Tik Tok, y creo que ya son todas, pero, yo, les pido, y recomiendo, que vayan a seguirnos, al canal de YouTube, así lo encuentran, tres AM club, la hora del miedo, síganos, y aviéntense los episodios, que están por ahí, que realmente están, muy interesantes, les aseguro, que no se van a arrepentir, y de igual manera, si tienen alguna, recomendación, de algún tema, es bienvenido, a través del inbox en Instagram, ahí les encargo, ahí estamos en contacto, y a la orden. Exacto, entonces, ya saben, nuestro querido Miss, y su contenido, si les gusta más, estos temas de, de error, y este, algunas, tienes por ahí, algunas, este, gente que te cuenta, sus historias, sí, claro, especialistas, las cosas así, de todo, de todo y de todo, ahí está, el contenido, de la Miss, vale mucho la pena, y se puede chido, porque como, la mayoría es en vivo, entonces, puedes ahí, mandar tus comentarios, participar ahí, en el programa, entonces, se pone bueno, el cotorreo, efectivamente, con todo lo que hace, el Miss, y pues ya sabes, que aquí, pues tenemos, nuestro Instagram, donde, ponemos adelantos, y todo, el nuevo contenido, que tenemos por acá, que es, clasificación, yo bajo, WTF, si quieren escuchar, los programas, estamos en todas, las plataformas, de audio, como, clasificación, WTF, y este, si quieres ver, el video, estamos en mi canal, top, que es, conector cinema, y ya saben, que conector cinema, el contenido que yo hago, pues es más referente, a, a series, películas, críticas, resellas, y muchas cosas más, hay, también tengo, varios proyectos, regresó, no cosen, en la TAM, que también, por ahí, estuvo un rato, Miss, ahí nos, participó ahí, uno o dos, no me acuerdo, pero si estuviste por ahí, no, en la TAM, me parece, que sí, entonces ahí, regresó, se pone buena la cosa, porque son, noticias virales, ya es más relajado, más relajo, no están acá, no es cotorreo, están acá de, oh, vamos a hablar de, que rompo mi película, así que, de lo que pasa, no, en las redes sociales, no, nos regresamos, con ese contenido, este, también hay otros proyectos, por ejemplo, no sé si, ya cuando sale, este capítulo, ya se estrenó, pero, puedes tener, una nueva sección, un psiquiatra, hablando un poco más, de, la psicología, de, de algunos personajes, no, de algunas películas, ya grabamos ahí algo, espero que ya esté allá, arriba este contenido, lo chequen, se pone, se pone interesante, ya, alright, nos desmenuce, más estos, personajes, personajes, que de repente, en películas, como asesinos seriales, y cosas así, entender más su, su psique, ¿no? que pets, que uno de estos vates, y ahí, hay muchas cosas, que hay sorpresillas, que vamos a estar, dando por acá, en Conector Cinema, pues así está, arre, yo mismo, pues ya sabe, que todas las recomendaciones, que hacemos, para hacer esta película, pues, todo véalo, bajo su propio, riesgo, aquí nos lavamos las manos, aquí no nos digan, ay, toma la recomendación, esto es difícil, no, a mí no me echa la culpa de eso, cada quien se hace cargo, de lo que quiera ver, tú dijiste que estaba buena, y que la recomendaba, así, bajo su propio riesgo, y nos lavamos las manos, efectivamente, bueno, mi querido amigo, pues gracias, por estar por acá, gracias a ti, por invitarme, claro, cuando quieras, tal vez un poco, algo más ligero, algo más de comedia, que estuvo intenso, estuvo intenso este capítulo, entonces, hay que relajarnos también, entras en Mr. Real, no, es que es lo tuyo, es tu, se pone, se pone turbio, no, claro, de hecho, comedias, no, no sé si he visto comedias últimamente, sabes, las clásico, por ahí tengo dos que tres propuestas, va, comedias clásicas, estúpidas y ridículas, la verdad te gustan, órale, si, a mí me gustan las cosas, bueno, pues gracias, por estar por acá, ya saben, yo soy, yo soy JR, esto es clasificación, Wattapack, y pues nos vamos, porque el pasuso, ya se puso intenso, entonces, cuando se pone intenso, agua, bueno, quiero su, su guacamolito ahorita, y, no, 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 no voy a sacar el guacamole ahorita, este, bueno, entonces ya, nos vamos y nos vemos en próximos programas, bye, adiós, Música